A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien mis amigos del toque del mediodía, estamos sin duda en presencia de uno de los grandes narradores de todos los tiempos en la República Dominicana por múltiples razones, su forma de narrar, esa dicción prácticamente perfecta, esas frases, esa manera de llevar un juego de un modo entretenido que quizás en principio mucha gente como que no captaba esas cosas, pero que poco a poco la gente se ha ido adaptando Bienvenido Santana al toque del mediodía Muchas gracias Orlando por tenerme aquí en el programa, es un gran placer y sobre todo hablar contigo Recuerdo, voy a compartir esto con el público, el primer año en que me tocó narrar Pelota en CDN de Grandes Ligas Orlando, si no recuerdo mal, era quien coordinaba todo allí Correcto, era el productor El productor, y Orlando me mostró como ese interés y yo lo veía como interesado en la narración e indagando por aquí, por allí, y me alegra mucho verte como vas escalando, como vas progresando, como te vas desarrollando no solo como narrador de béisbol, sino como comunicador deportivo en sentido general Aquí nos sentimos muy bien y agradecer a los productores, coordinadores, comercializadores, a todos ustedes que una vez más nos dan la oportunidad de formar parte de este gran equipo Santana, ¿cuándo llega la primera serie del Caribe? ¿Cuál es la diferencia de este evento, principalmente todos esos años en que la comercializadora tenía los derechos y que ustedes tenían que narrar prácticamente en todas, en diferentes países, en diferentes horarios ¿Qué de especial tiene este evento para un narrador de béisbol? Mi primera serie del Caribe, yo comencé a narrar con las Águilas en el 2004-2005 y ya en el 2007, la comercializadora, el fallecido Juanchi Sánchez, nos invita para ir a narrar en vivo a Puerto Rico, en el Estadio Roberto Clemente de Carolina y mi primera experiencia narrando en serie del Caribe por radio en vivo es un juego de 18 entradas Wow Entre los equipos de Venezuela y la República Dominicana con las Águilas Y después, posteriormente, narrando ya desde Santiago, una serie del Caribe en México me toca otra vez participar en un juego de 18 entradas Pero esa vez eres en México Pero narramos en Santiago, en el Estadio Cibao Digo que eres en México por el tema del horario Un juego que comienza después de las 10, que dura 18 es prácticamente amanecer, narrando Terminamos a las 6 de la mañana Wow Terminé con Mickey Mena, que en paz descanse 18 entradas, le ganó Obregón con Eddie Díaz al escogido en el 2013 Me parece que esa era la final de esa serie, si más no recuerdo El último juego, el juego decisivo Ganó Obregón con Eddie Díaz al escogido de nuestro país Y decía Mickey en esa transmisión que uno de los sueños de él era comenzar a narrar de noche y terminar de día y se le cumplió Eso es correcto Él decía, caramba, se me va a cumplir mi sueño de terminar un juego con la salida del sol Han sido grandes experiencias Desde el 2007 para acá, todas esas series del Caribe Gracias primero a Juanchi y ahora a la comercializadora Axio Miria Que nos ha permitido darle seguimiento a estas experiencias El año pasado vinió un torneo interesantísimo Que las pudieron ganar, viniendo de atrás y logran ganar esos siete juegos en línea Para un narrador de un equipo en la pelota local ¿Qué tanto peso tiene? ¿Qué tanta emoción? En mi caso no la he vivido porque yo inicié con los gigantes Y los gigantes todavía no han ganado una serie del Caribe Estamos esperando vivirlo este año ¿Qué tanta emoción tiene cuando es tu equipo el que gana la serie del Caribe? Es algo extraordinario Y sobre todo, como tú mencionas, esa serie del Caribe del 2021 En México la transmitimos Tú formaste parte de ese equipo en Telemicro Recordar ese juego épico entre las Águilas de República Dominicana y Panamá El juego semifinal Donde parecía que terminaba todo Bases llenas, dos outs Primero dos a bordo, dos outs Viene Junior Lake con un corrido de base espectacular de Jona Primera Mantiene el inning vivo y viene ese hit histórico de Carlos Paulino Son experiencias inolvidables Que se mantienen en el pedigree, como decimos, de un narrador Experiencias increíbles y sobre todo, como tú dices Narrar esos partidos así, tan épicos Para que tu equipo, representando a tu país Gane una serie del Caribe Esta vez tenemos un equipo que parece compacto Tiene picheo, tiene ofensiva Puede defender De todas esas series del Caribe que ha estado Quizás uno de los mejores equipos que ha visto en el evento Uno de los mejores de los últimos años Porque si uno se va a los años 80, 90 Principio de los 2000 Nuestro país se daba el lujo de tener grandes peloteros Un David Ortiz, un Neyfi Pérez, un Miguel Tejada, un Tori Batista De los Tigres del Iceso, grandes peloteros de los Leones Esos eran los tres equipos que básicamente se dividían las victorias locales Y lograban llevar tremendos trabucos Yo recuerdo ese equipo que llevó República Dominicana en el 99 a Puerto Rico Luis Polonia, David Ortiz, Neyfi Pérez Todos esos grandes peloteros, Encarnación, que jugaban en el Jardín Derecho Este equipo de los... Furcal, Roniveliar Furcal, Roniveliar, etc. Pero este equipo de los gigantes de los últimos 15, 20 años Es uno de los equipos más compactos, más fuertes Hasta ahora creo que todavía no ha desarrollado la ofensiva que todos esperamos Como tú dijiste, buen picheo, buena defensa Pero esa ofensiva debe producir más Ojalá que unos bateadores importantes que hay ahí en el medio de la alineación Vayan al plato con un poquito más de paciencia Pero yo creo que ese equipo está destinado a ganar esta Serie del Caribe Bueno, señores, ahí estuvo Santana Martínez Sin dudas, un hombre que impacta en la narración de la República Dominicana Bueno, Santana, vámonos recogiendo entonces Recojan, que esto se acabó Bye, bye Bien, señores, estamos aquí con el Chapulín Colorado El hombre me dio una pastilla de Chiquitolina Para que yo me la suelte ahorita y pueda meterme ahí y sentarme a un asiento ajeno No contaban con mi astucia Pero bueno Atención la gente de Gege Motors Atención Aguamaría, atención a nuestros patrocinadores Mi gente de ETM's Que definitivamente están ahí Los cajeros Atención, mi gente de Tony, ¿verdad? Tony, Electromuebles Tony Que están también con nosotros ¿Qué más me falta? Ay, el diputado José Lito Que me dio el Chapulín Que tiene Síganme Síganme La gente de los TECA Que han estado siempre con nosotros En esta cobertura de la Serie del Caribe Háblanos de este personaje del Chapulín Porque yo entendía que el Chapulín era de México Para mí, tú eras mexicano, hermano ¿Entiendes? Hay un Chapulín mexicano Pero hay un Chapulín dominicano Yo represento al Chapulín aquí El espíritu del encarno en mí ¿Qué yo hago? Yo hago el Chapulín Hago el Chavo, el Chapatín Y demás ¿Tú haces varios personajes de Chapulín? Todos Todos Yo me inspiré En ese personaje de Chapulín Porque lo sigo ¿Cómo te digo? Desde que éramos contemporáneos Porque no puedo decir Que no puedo chiquitico Pero me encanta Y más me gusta Es que todo el mundo Se siente bien con el personaje Y eso me hace Día a día Quererlo más Es soltarme más Con esos personajes ¿Por qué el Chapulín Y no el Chavo No el Dr. Chapatín Aquí en el Play? ¿Por qué no trae otro de los personajes? Porque el Chapulín Colorado Como tú entiendes Es el salvador Entonces Si hay problemas en el juego Ahí sale el Chapulín Colorado Y de momento Todo está arreglado Ahí está Roberto Neri Señores ¿Usted cree que ganar Todos esos juegos así es solo? Es con el Chapulín Chapulín Estamos perdiendo ¿Y entonces Chapulín? No, no hay miedo No hay miedo Nosotros tenemos el equipo De la bolita del mundo Con nosotros no sale nadie Estamos en el cuarto Y ni ¿Y esta tambora Chapulín? Porque el Chapulín No andaba con tamboras De verdad El Chapulín mexicano Pero el Chapulín dominicano Es hasta la tambora Dame de nuevo El movimiento del Chapulín Para que la gente te vea No contaban Con mi astucia Síganme lo bueno A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!